El día de hoy me acuerdas de todas esas cosas y tú me enseñaste que suena maravillosa Sufrir la luz de mí por la tarda mía Lejando de inquietud el corazón Lloró de mí por la tarda mía No sé qué iría No sé qué iría No te sobrevivido Ay, barcame a mi coste El día de hoy me enseñaste ¿Cómo se vive sin ti? Tú me amaste un plástico a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas y tú me enseñaste que son maravillosas Tú me amaste un plástico a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas 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 y tú me enseñaste un plástico a todas estas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas